Nicaragua es afectada por varias enfermedades que requieren no solo del trabajo de las autoridades, sino de la disposición de la población. La prevención del dengue y el virus AH1N1 está en sus manos. Un lavado apropiado puede mantenernos alejados de los contagios. Este es el principal objetivo que promovieron los ministerios de salud y educación durante la celebración del Día Mundial del Lavado de Manos. El lavado de manos es posiblemente una de las intervenciones en salud pública más importantes para cualquier sociedad. ¿Qué es lo importante que se está haciendo en el país? Es que a la par de todo lo que estamos haciendo objetivamente en el sistema de salud, estos son elementos esenciales para poder abatir, y lo está diciendo muy bien, problemas como la misma influenza. Recuerde que cuando estábamos en la crisis de la influenza, se hizo una relación muy importante entre el lavado de manos y la transmisión del virus. El tema, por ejemplo, que tiene que ver con la diarrea, ya esto tiene que ver directamente con el lavado de manos. Y en fin, una serie de problemas. El dengue ha afectado a más de 1.754 personas en el país, siendo Managua el principal departamento afectado, según reporte del MinSA. En este Día de Promoción del Lavado de las Manos, las autoridades hacen énfasis que si se hace una costumbre, lograríamos reducir en un alto porcentaje las enfermedades virales. Esta medida se ejecuta en los colegios para que los escolares se conviertan en agentes efectivos de cambio. Eso es lo fundamental para nosotros, de cómo este tipo de valores puede ser transferido a los hogares. Juntos que el niño aprende, y que es un aprendizaje que no se le va a ahorrar el resto de la vida, si se insiste permanentemente en las escuelas, recurrentemente, no solamente a un día como hoy, sino diario el lavado de las manos para todo en las escuelas, este es un hábito que se convierte en un hábito social. La mejor forma de evitar enfermedades en nuestras sociedades, en países empobrecidos como el nuestro, es esta simple técnica de lavado de las manos. De nada hacemos seguir fumigando, seguir abatizando, si no nos deshacemos de llantas, de botellas, porque esas son fuentes donde se puede reproducir el mosquito. ¿Cómo estamos ahorita, ministro? ¿Las estadísticas un poco cómo estamos? Bueno, es lo que les digo, estamos arriba de casi los 1.700 casos a nivel nacional acumulados en el año. También quiero que manejen bien la información. No significa que en este mes se dieron 1.700 casos. Desde el primero de enero hasta la fecha, hasta la fecha tenemos 1.700 casos. Esto significa aproximadamente un 54% de incremento en relación al año pasado. Este año el lema fue, las manos limpias salvan vidas. Más de 80 países participaron en la conmemoración, que es considerada como una de las columnas de salud pública que necesita de usted para efectuarse con calidad y que dará buenos resultados a su vida en cuanto a la prevención de enfermedades. Elizabeth Mendoza, 24 Horas.